Nuestro invitado de hoy es el presidente de la CUD, el compañero Fabio Arias, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación en nombre de los periódicos mensuarios, Desde Abajo y Le Món Diplomático. Ok, Chima, gracias por la invitación. Comencemos señalándole a quienes nos siguen, tratando de explicar y ampliar un poco cuáles son los objetivos del Congreso que se va a realizar este mes y cuáles son las expectativas que tienen ustedes. Bueno, vamos a tener tres congresos, los hacemos cada cuatro años. Son los congresos ordinarios que los estatutos de la CUD nos obligan exactamente a cumplir. Son estatutarios. Es el séptimo Congreso de la Mujer Trabajadora. Aproximadamente van a venir unas 450 delegadas de todo el país y de los sindicatos que tenemos afiliados a la central. Ese es el séptimo Congreso de la Mujer, el cuarto Congreso de la Juventud Trabajadora. Unos 250 jóvenes de todo el país también vienen a dicho Congreso. Se hacen estos dos de manera simultánea los días 26 y 27 de febrero. Y viene después el Congreso Ordinario, que se instala el 27 en la tarde-noche y trabaja los tres días siguientes como el octavo Congreso Ordinario de la CUD. ¿Qué hay de fondo en estos congresos? Fundamentalmente, pues, mirar la situación política nacional e internacional y fijar una posición sobre esa situación. Se trata exactamente de que o reafirmemos ya algunos puntos de vista que hemos tenido o simple y llanamente revisamos otros que por su novedad son significativos. En esta oportunidad, pues, hay un hecho trascendental, es que estamos frente a un gobierno que nunca habíamos tenido, que estamos aprendiendo exactamente a descifrar qué se debía hacer en las organizaciones sociales. Por lo pronto hemos definido respaldarlo, oponernos a cualquier posibilidad y que sea revocado por cualquier mecanismo y, evidentemente, respaldar lo que es la paz total y las reformas sociales. Eso es nuevo y no lo teníamos antes. Esta vez, entonces, el Congreso tiene que decir, bueno, eso es significativo, debemos mantenernos en esa línea o qué. En todos los congresos todo está en discusión. Pero adicionalmente el Congreso tiene que definir una política organizativa. Tenemos un problema muy serio en el movimiento sindical, es la dispersión. Tenemos demasiada cantidad de sindicatos. Hace aproximadamente 20 años teníamos unos 2.500 sindicatos, hoy tenemos más de 13.000, lo cual refleja una dispersión absoluta sobre todo. En la uso, que hace 10 años no había sino la uso, perdón, en Ecopetrol no había sino la uso, hoy hay por lo menos 19 sindicatos allá. Y puede uno empezar a mirar de todo. Quien mejor se maneja todavía en una centralización muy grande, sigue siendo FECODE, lo cual es muy positivo. Pero quiero decir que esos sindicatos, por ejemplo, los otros 18 sindicatos que hay de Ecopetrol, no definen nada, porque son minoritarios, son pequeños. Están más hechos para unas garantías sindicales de algunos dirigentes que para otra cosa. No quiere decir que la dispersión sea solamente por eso. Entonces, esa política organizativa hay que rediscutirla y decidir qué vamos a seguir haciendo. Tenemos que definir una política de crecimiento. Hace rato no le dedicamos tiempo a esto, fundamentalmente porque siempre habíamos estado, era defendiéndonos nomás y teníamos gobiernos obviamente que no ayudaban para nada. Este por lo menos está planteando cosas distintas y entonces creemos que hay una oportunidad para definir una política de crecimiento en la central. Y lo otro es la política educativa, formativa, especialmente de la juventud que está llegando a todos los sindicatos. Y nosotros creemos que la central debe ocuparse de ese tema también de manera importante y especialmente sistemática. Y por último tenemos que mirar el tema de las cuotas poblacionales. Y ese será un tema que reformará los estatutos. Y por último viene el tema de las elecciones. Nosotros tenemos graves problemas en las formas electorales que hoy tenemos, que se prestan obviamente para irregularidades. Terminamos exactamente copiando lo que decimos siempre criticar. Y creo que esta es una oportunidad para que la central se encamine a nuestra manera de ver por procedimientos de las nuevas tecnologías que nos pueden dar garantías de transparencia en los procesos electorales. Bueno, antes de entrar un poco en lo que es la coyuntura y la situación nacional, habla usted del Congreso de Mujeres y de Jóvenes. ¿Cómo ve usted la representatividad de las mujeres y de los jóvenes en el campo directivo sindical, en términos generales y en términos específicos en la CUT? Hasta hoy es muy precaria, por lo menos en la CUT, en los órganos de dirección de la CUT. Sé que en otros sindicatos han mejorado mucho, pero aquí en la CUT todavía no hemos podido llegar a que las mujeres tengan una alta representación y los jóvenes tampoco. Lo de las mujeres sí es porque definitivamente, por determinadas circunstancias de la lucha política y de lo que son los sindicatos como tal, hay una tradición muy, desde el punto de vista cultural, muy patriarcal, que no ha permitido que la mujer se supere en eso. Y en el tema de los jóvenes sí es que tenemos, que los jóvenes están reacios a participar en el momento sindical. Hay pocos jóvenes, ya no es un problema de si los hay o no los hay. En el caso de las mujeres siempre han habido, toda la vida. En el caso de los jóvenes, por lo menos para nosotros, sí hay muy pocos. Y por eso digo yo, hay que tener una política de juventud ahora para que esa situación empiece a modificarse y a revertirse. ¿Ha dicho usted que la CUT está apoyando al gobierno? ¿Realmente se trata, para el caso de Colombia, también una situación muy sui-género y particular, la elección del compañero Gustavo Petro? ¿Cómo ven ustedes el avance, digamos, primero la discusión sobre la reforma laboral y en términos generales las políticas que afectan directamente a la clase trabajadora? ¿Qué balance pueden hacer ustedes al respecto de este año largo que ha transcurrido del gobierno? Pues yo tengo más o menos esta valoración. Bueno, las reformas que está presentando el gobierno, por lo que están propuestas, son positivas, son progresivas, recuperan unos derechos importantes para los trabajadores en general. Y en el término de la reforma laboral, más allá de los temas individuales, fortalece la parte colectiva, es decir, la parte sindical, especialmente para que definitivamente no haya persecución en Colombia por los temas del derecho de asociación, de negociación y de huelga, que están muy precarizados hoy en el país. Estos son los más cuestionados por parte del empresariado. Cuando se habla de la reforma laboral, inclusive hay empresarios que dicen, bueno, tendrán que recuperarse algunos derechos económicos que tienen los trabajadores, pero a eso sí dicen que ni de riesgos, especialmente lo de la huelga. Eso, ahí sí como le dicen, ese sí es el demonio para ellos, por ponerlo en términos coloquiales. Entonces nos parece muy importante. Ese esfuerzo que hace el gobierno, pues nosotros lo estamos acompañando, porque entendemos que si no hay un doliente de esas reformas en los sectores, en este caso de los trabajadores, y en los sectores populares, pues esas reformas no van a prosperar, también es cierto. La correlación de fuerzas que hoy tiene el gobierno no es una correlación de fuerzas amplia, es reducida, está muy acotada, de tal manera que conseguir, ahí sí como se dice, aliados para esas reformas, solamente lo va a poder hacer si hay una fuerte movilización social en el país, y esa es la evaluación que tenemos. Ahí tenemos observaciones que, bueno, de un día para otro no se resuelven, porque tiene un componente mucho más de una memoria institucional ahí muy jarta y muy aburridora que nosotros nunca hemos compartido. Acaba de hablar de correlación de fuerzas. Se trata no solamente, digamos, en este caso particular, de la correlación en el Parlamento. La presencia del movimiento social, dice usted, es necesaria, precisamente para que pudieran tener lugar transformaciones relativamente significativas. Sin embargo, uno ve que, y no es un problema interno nuestro, la organización de las clases trabajadoras a través del sindicalismo, pues ha venido desde hace unas 3, 4 décadas debilitándose fuertemente. El nivel y el porcentaje de sindicalización relativamente en el mundo es muy bajo, y en Colombia también. En Colombia mucho más bajo. Y, ¿qué plantean ustedes? ¿Qué han pensado al respecto, digamos, para fortalecer el nivel de sindicalización en un país como el nuestro? Bueno, es evidente que la sindicalización en Colombia, que antes era mucho más alta, llegó hasta el 15% hace unos 40 años. Hoy es escasamente del 5%, y eso pues, siendo bondadoso. Para eso, lo que más ha contribuido a eso son, en su orden, toda la política neoliberal y la violencia antisindical. El caso de Colombia es particular con la violencia. No en todas partes tenemos este mismo problema, pero aquí sí es un tema muy arraigado. Eso le ha espantado, para decirlo de alguna manera, mucha, pero mucha gente al movimiento sindical, y yo diría, y al movimiento social, porque la gente cada vez que trata de organizarse ha recibido de parte o del establecimiento o de parte de estructuras inclusive ilegales inmediatamente un acorralamiento y una agresión muy fuerte, por lo menos aquí en Colombia. Y eso ha mostrado que las organizaciones sociales somos muy débiles todas, incluida el sindicalismo, que es el que más tiene posibilidades de tener una organización permanente y más o menos fuerte, no la tenemos. Digo, los movimientos campesinos, indígenas, etcétera, que evidentemente tienen también serias dificultades por estos problemas. Pero nosotros también tenemos un problema muy grave, y repito, es el problema de la atomización. Si bien el problema de la atomización inició como una forma de que la gente protegiera su puesto de trabajo por la vía exactamente de adquirir un fuero sindical, ya hoy podemos decir que eso no tiene ninguna justificación, porque ya se volvió es que la gente, con ese criterio de que hay estos sindicatos, entonces se dio cuenta de que todo el mundo podía tener otros sindicatos, y empezaron a formar pequeños feudos que nos han tenido en una situación muy débil. Y creo que este es el tema a corregir, porque el otro tema es el tema contra el establecimiento, contra todas las políticas, que siempre la gente buscará un punto para tratarse de proteger. Eso no lo vamos a poder evitar nosotros nunca. Pero hacer sindicatos por hacer sindicatos, hacer federaciones por hacer federaciones o confederaciones no tiene ningún sentido. Y creo que ahí tenemos un problema. El que nosotros pretendemos corregir es este tema de la atomización por la vía de concentrar la negociación colectiva. Ahí tenemos, pensamos que en la reforma laboral y en lo que se haga en el sector público, podemos empezar un poquito a concentrar las organizaciones sindicales, ahí sí como se dice, dándole representación a los que tengan harto habiliado, y no a todo el mundo, que es lo que desafortunadamente ha venido ocurriendo. Eso está en la reforma laboral, de tal manera que para el sector privado tendremos que esperar. Pero yo creo que el tema principal es qué política de crecimiento vamos a tener. El presidente Gustavo Petro, el pasado 14 de septiembre, dijo que había que reparar al movimiento sindical porque había sido víctima del conflicto armado y el Estado tenía que ayudarnos. Entonces, más allá de unas políticas que nosotros hemos reclamado desde la reparación colectiva del sindicalismo, les hemos dicho que también nos tienen que ayudar desde el punto de vista de generar un ambiente político propicio para que la estigmatización y esa carga ideológica y política que le han imprimido a las organizaciones y especialmente al sindicalismo empiece a despejarse. Eso lo debe hacer el Estado con todos sus medios de comunicación, se lo estamos pidiendo, está en la discusión para ver cómo lo desarrollamos. Para eso se requieren recursos y nosotros le decimos al Estado que debe proveer todos los recursos de comunicación que tenga a su alcance para nosotros hacer uso de ellos. Y lo otro ya es la, directamente la de organizadores sindicales. Eso lo propuso el presidente Petro ese 14 de septiembre. Nosotros estamos de acuerdo con que el Estado defina unos recursos para que el movimiento sindical tenga organizadores sindicales. Tenemos una discusión con el gobierno, el gobierno está pensando en contratarlos ellos directamente. Nosotros les decimos que esa no es una labor de ellos, que esa labor es nuestra. Que lo que nosotros sí pensamos es que ellos nos pueden dar esos recursos para contratar nuestros organizadores y ser un mecanismo para fortalecerlos. Y creo que estamos en el mejor momento de aprovechar los dos años y medio que queda este gobierno para tratar de hacer esta política. Vamos a decir, somos capaces de concretarla. Ahorita en el Congreso y con lo que salga en Congreso poderla especificar ya con el Ministerio del Trabajo, que es a quien le corresponde. Hay una gran masa de trabajadores sujetos a la informalidad, que es un problema no solo nuestro, es un problema incluso ya uno podría decir que los países del centro capitalista. y se habla del precariado. En países como Italia incluso hacen manifestación separada de proletariado. Y uno se pregunta, bueno, en términos de un gran movimiento social, es un grupo que seguramente quienes pensamos que puede haber un mundo mejor tiene que atraerlo. Claro. Y que debe organizarse. Y la CUDA ha pensado, digamos, en algunos mecanismos para estimular que la gente informal, en el caso de los vendedores ambulantes, en el caso de tenderos, de pequeños, muy, muy pequeños, micro, micro, empresarios, puedan realmente tener este tipo de afiliación. No sería el momento de aprovechar un gobierno como este. Digamos, para que estimule, digamos, que la gente que esté afiliada a los sindicatos pueda a su vez tener microcréditos, que es una de las políticas de usar para, en el caso de la caja agraria. Dice, oiga, vamos a quitarle la gente del gota a gota. Entonces, ojo, si estás afiliado, obviamente tendría que tener en cuenta que son personas que no pueden pagar cuotas altas, etc. ¿Se ha pensado en eso? ¿Ustedes han discutido alrededor de la informalidad? Lo que pasa es que en Colombia la informalidad hay un sector que realmente no es informal, sino que realmente es ilegal. Le pongo el caso de los trabajadores de plataformas. Si usted los pone en la estadística del DANE, aparecen como informales, pero no hay nada más formal que ese trabajo. Tienen dependencia. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? una ilegalidad de las plataformas digitales que los contratan de manera por fuera de la normatividad laboral en este caso. Entonces, nosotros decimos no, no toda la informalidad que hay es informalidad. No, hay una ilegalidad de los patronos y de los empresarios e inclusive del mismo gobierno. Porque todos estos de las OPS de alguna manera terminan siendo como uno ya no sabe si son formales o informales. porque su relación contractual no obedece a la formalidad que nosotros tenemos. Entonces, nosotros lo primero es que decimos no, ahí hay un sector importante que debería tener una relación laboral y debería estar formal. No, no tendrían por qué llamarlo informal. Y en el campo todavía es peor, ¿sí? Ahí aproximadamente según las cuentas son unos 400 mil cosecheros de cualquier cantidad de productos que hay que se recogen o se siembran en el país. esos cosecheros aparecen como informales y la pregunta es ¿y qué de informal tiene eso? La contratación, ¿sí? Pero informales no son. Tienen un patrón que los contrata, que los lleva y los trae cada vez que los necesita, pero no les reconocen sus plenos derechos laborales. Y entonces, para nosotros que son sujetos obviamente de sindicalizar, pues tenemos la gran dificultad de que hoy en día están aquí, pero lo más grave es que no tienen ninguna relación contractual que le permita a nosotros decir hombre, vamos a hacer esta cosa, no hay forma. Bueno, y los otros sí son los informales, ¿sí? La gente que se gana la vida en el rebusque o ponerle de alguna manera que son los sectores ya más, ahí sí como se dice, más precarizados de todos. Tenemos varios sindicatos de esos, pero son sindicatos demasiado inestables por el problema de los recursos. Entonces, usted tiene hoy 100 compañeros aquí y mañana puede tener lo mismo 100, pero distintos. Diferente. Sí, y entonces hay una migración ahí tenaz tanto en los territorios como en los sectores donde se envuelvan que no nos permite hacer un trabajo permanente. Y bueno, y los sindicatos de informales el mayor problema que tienen es su precariedad en su mantenimiento. Nadie paga las cuotas a pesar de que hay una política y hay que tratar de hacerlo. nosotros a veces ayudamos, pero la ayuda es absolutamente insuficiente. Eso se requiere un músculo financiero mucho más grande. Bueno, pero yo creo que este gobierno está haciendo algo que nos parece a nosotros que puede empezar a enderezar cosas en ese sentido, que es lo que llaman la economía popular. Y ahí el término de la asociatividad, así no sea en sindicatos, pero asociados de alguna manera así sea para un específico proyecto económico, pues nos parece a nosotros absolutamente conveniente. Eso lo hemos destacado y lo hemos respaldado. Así no terminen siendo sindicatos, no importa, pero una economía popular en asociatividad creemos nosotros que es una salida muy positiva para ese sector informal precarizado que de pronto puede ser la posibilidad de que verdaderamente progresen hacia el futuro. Pero digamos el acercamiento de este tipo de trabajadores ¿se ha consolidado en alguna medida? ¿Ha ido avanzando o está muy estancado? No, está muy estancado. Nosotros no hemos logrado... Aquí hay un sindicato que se llama la UGTI, Unión General de Trabajadores Informales. Y bueno, no hemos podido consolidar un trabajo en ellos. Ahora, esos trabajadores funcionan cuando vienen las políticas de todos estos gobernantes a sacarlos del espacio público. Ahí se fortalecen. Y ahí tenemos otro juego con ellos y bueno, nos arrimamos y tenemos relaciones. Pero cuando eso disminuye entonces también se relaja todo el mundo. Suele suceder. Ya. Dice usted... cuando siempre que ha estado Peñalosa aquí en Bogotá, la UGTI en Bogotá inmediatamente vuelve a renacer. Ya. Es curioso. Se va a Peñalosa y como los otros no tienen una política así, se relajan y sobreviven. Ya. Dice usted que en el Congreso también van a mirar un poco lo que es el ambiente y la coyuntura internacional. Ve uno una... un impulso muy fuerte digamos de lo que han dado en llamar a algunos la derecha alternativa. Tenemos el caso de Argentina que ya por primera vez llega a la presidencia y diría yo en el mundo entero una persona que se dice anarcocapitalista. Dentro de esas propuestas estaba prohibir el derecho de huelga la reunión de más de tres personas etcétera, etcétera. Ve uno el caso de Países Bajos ve uno el caso de Italia bueno en fin luego de lo que puede representar digamos el gobierno actual en Colombia ¿qué posibilidades ven ustedes qué amenazas ven ustedes que un gobierno de estos muy similar o muy análogo pueda llegar en el 2026? Uno ve que el mismo presidente está preocupado ¿no? Ya dijo que ojalá se formara la oposición se organizara unificadamente para tratar de defender lo que se avance. ¿cómo ve la CUT digamos ese ambiente internacional en términos de que parece pues que la desregulación la flexibilización de las relaciones capital-trabajo se quieren llegar ya a su tope llegar al máximo en el cual realmente digamos no se reconozca casi que sociedad agrupada sino individuo contra capitalista en particular. Pues yo creo que ese proyecto final del neoliberalismo por fortuna no lo han podido consolidar definitivamente han hecho muchos avances por supuesto y creo que lo que pasa en América Latina digamos en este péndulo en que se mueve para un lado y para otro en la cual ya ha habido por lo menos dos soleadas de avances y retrocesos pues muestra de que estamos en disputa ¿sí? y que no se ha consolidado definitivamente ni lo uno pero tampoco definitivamente lo otro el progresismo ha llegado a un punto importante pero no ha logrado avanzar mucho más y bueno y de tal manera que estos pueblos todavía siguen resistiendo frente a esa opción que cada pues en el mundo se consolida es como un proyecto de extrema derecha ¿sí? eso es lo que más o menos está jugando en términos generales y entonces aquí en América Latina pues sí uno se preocupa mucho por Argentina porque la cosa no estaba tan tan difícil y se preocupa uno por Ecuador pero bueno los otros proyectos todavía logran ahí ahí sí como se dice servir de dique a toda esa agresión ya no solamente neoliberal sino de extrema derecha como la que como la que persigue mi ley y bueno ya empezó a tener problemas mi ley y eso está bien si el momento sindical y el momento popular en Argentina ya le salió ya se le cayó la reforma laboral muy importante así sea por la vía judicial pero como una pero como una respuesta popular realmente a esas cosas y aspiramos ojalá que en el Congreso no puedan prosperar ni la ley unibus ni toda esa DNU que está desarrollando aspiramos que no entonces aquí en Colombia pues la opción esa va a ser el debate de aquí al 26 ese es el debate tendremos fuerza suficiente si o no para mantenernos bueno por eso decimos nosotros nos toca así como le dice porque lo mejor que le puede pasar a esa posibilidad cuál es que este gobierno logre mostrar algunos resultados positivos y los resultados positivos se dan en la vida material de la gente no se dan en abstracto por eso estas reformas para nosotros son definitivas si logran pasar creo que va a haber un buen un buen momento para decirle al país hombre tenemos que continuar este proceso por lo menos reformador así no sea revolucionario por lo pronto pero reformador que le da cosas a la gente y entender que esta es una visión todavía mucho más larga que lo que se está pasando en el día de hoy y que por tal motivo de mantenerse en el tiempo bueno para finalizar y haciendo un poquito de abogado del diablo uno ve que los grados de libertad digamos de los movimientos progresistas parecen angostarse si uno ve lo que sucedió en lo que algunos llamamos el progresismo 1.0 comparado con este es decir la etapa de Chávez Lula Kirchner Correa y lo que se ha logrado con esta etapa de Boric Petro Lula 2 algo López Obrador ve uno no sé si la lectura mía sea demasiado pesimista eso que estaba señalando al comienzo que se han gustado la posibilidad y uno al final ve que terminamos es defendiendo el estatus quo y uno diría la única posibilidad es que un movimiento social muy fuerte rompa digamos ese ir y venir que usted acaba de señalar ese flujo y reflujo así es y cómo vislumbrarlo y cómo prepararnos digamos para poder darle una base y un impulso sólido digamos a la conquista real de derechos para las personas subordinadas y cómo vislumbrar y cómo el movimiento de los trabajadores digamos puede plantearse este futuro inmediato venga pues yo soy de los optimistas por supuesto si no no estaría ni aquí estaría echando y estoy persuadido de que hay que que terminado el gobierno de Gustavo Petro va a haber muchas cosas que mostrar distintas ahora no con la digamos la la profundidad que uno quiere pero va a haber cosas para mostrar y creo que nos toca agarrarnos de ahí para decirle al al país y a la gente dice hombre lo que pasa es que nos falta mucho más y apenas este fue un ahí se como se dice un invento de cuatro años en el cual hemos de pronto hecho algunas cosas muy positivas y con absoluta seguridad que se habrán cometido errores graves y bueno ya es donde empieza el otro tema entonces yo digo hombre este gobierno todavía no ha entendido la necesidad de organizar a la población yo creo que es una debilidad grande que tenemos lo digo inclusive por la cabeza de Gustavo Petro que no es un tema no es un hombre muy orgánico y para nosotros los trabajadores lo único que hemos aprendido en la vida es que tenemos que estar organizados y que solo lo colectivo es lo que le da salida a los asuntos eso no lo ha aprendido este gobierno y por eso va a quedar mucho más difícil esa situación lo digo cuando los ministros deberían el ministro de agricultura debería estar organizando a todas las comunidades campesinas hoy en Colombia organizándola si les tiene que dar tierra yo eso lo entiendo y a través de eso organizándolas o si no que nos va a quedar pues nos van a quedar unas pocas obras importantes por supuesto nadie lo va a poder decir de que los campesinos de Cachenche le hayan dado la tierra esa que era de un paramilitar y le haya resuelto el problema de dos mil familias esa gente va a estar siempre muy firme pero eso no va a ser suficiente si eso no sea una política general entonces yo creo que ahí sí nos falta mucho yo soy un hombre que pues estoy en el momento de indicar pues solamente se debe organizar y comunidad que no se organice pues tiene más dificultades que cualquier otra y el gobierno debería entender muy bien esto empezando inclusive por el 26 bueno y lo otro ya lo tiene que pensar son los partidos políticos no voy aquí a suplantarlos ni mucho menos yo solamente diría que siendo optimista el gobierno va a presentar cosas va a revelar también que dejó de hacer muchas cosas que pudo haber hecho y en ese balance de las cosas pues espero que de pronto sean suficientes las cosas positivas para continuar en el 2026 porque también nos puede pasar lo otro que las cosas que se han dejado de hacer sean tan grandes que evidentemente la gente no alcance a ver lo importante que se ha hecho y entonces nos devolvemos bueno la correlación de fuerzas hoy en el mundo creo que está en plena disputa entre los sectores del progreso y la reacción más desembozada y por eso es que algo que se levanta en el progreso que no alcanza a ser profundo termina rápidamente recuperado por la extrema derecha y profundizando la posición y estamos en eso bueno muchas gracias por su tiempo y no sé si quiere agregar alguna cosa más un saludo cordial para todos y todas y ojalá que las conclusiones del congreso contribuyan a esta situación que estamos planteando aquí fortalecer exactamente la organización las organizaciones sociales y muy especialmente el sindicalismo que contribuyan obviamente al progreso por lo menos en particular aquí en Colombia y nos permitan nuevos gobiernos alternativos en el futuro muy amables si quieres estar al tanto de esta y otras historias noticias y sucesos no olvides suscribirte al canal y al periódico desde abajo la otra posición para ver escuchar y leer ¡Gracias!